Estamos de regreso ya en Suelta la Sopa y ahora nos vamos a ir directamente hasta Nueva York donde nuestro querido productor Carlos Mesber por fin nos va a revelar la sorpresa que hemos venido obviamente anunciándole desde hace varios días, mi querido Carlos. A ver, dímelo todo. Efectivamente nos trasladamos hasta Nueva York para darle la bienvenida a una persona muy especial que se suma a nuestra familia de Suelta la Sopa. Y es precisamente aquí en el Central Park donde pudimos conversar con ella, darle la bienvenida y nos soltó tremenda exclusiva. Chequen nomás. Bienvenida a Suelta la Sopa, Grady's Hill. ¡Hola! Grady's Hill fue coronada como la primera a nuestra belleza latina en el año 2009. De esta manera inició su carrera en el mundo de la conducción, reportando para diferentes programas de entretenimiento. Después su carrera fue creciendo, incursionando en varias telenovelas. Rosario, Eva Luna, Corazón Valiente y Marido en Alquiler. Y a partir de hoy se une a nuestro equipo de Suelta la Sopa desde la Gran Manzana. ¿Cómo te sientes sumándote a nuestra familia? Feliz. Gracias a Suelta la Sopa por permitirme formar parte de su familia. Estoy que no quepo dentro de la ropa. Qué bueno. ¿Qué es lo que vas a estar haciendo con nosotros en Suelta la Sopa? Cuéntame un poco de eso. Bueno, voy a estar haciendo reportajes exclusivos desde la Gran Manzana. Vamos a ver qué pasa con los famosos en la ciudad. No solamente los famosos que viven aquí, sino también los que vienen por conciertos, de paseo, por placer. De hecho, quiero adelantarte de algo. Hemos estado trabajando en unas notas exclusivas espectaculares. Son notas de mucho color que vamos a conocer un poquito más el lado humano de los artistas. Quisimos aprovechar la oportunidad para saber un poco de su vida personal después del matrimonio. ¿Qué estabas haciendo? ¿Dónde estabas metida todo este tiempo? Bueno, yo me mudé a Nueva York hace un tiempito, como ya saben. Estuve estudiando actuación acá en la ciudad. Es como comenzar de cero nuevamente. Me casé, como todo el mundo sabe. Ay, y bueno, tengo una noticia que les quiero dar. ¿Ah, sí? Estoy embarazada. ¿Cómo? Voy a ser mamá. Sí, estoy feliz. Es la bendición más grande que Dios me ha dado. Las hormonas no me dejan hablar. No importa, estás emocionada. Estoy muy feliz. El bebé o la bebé están muy bien, creciendo. Y yo aquí echando un poquito de panza. No tengo mucha, pero ahí más o menos ya se puede ver. Mucha felicidad de Grady. Nos alegra bastante que tu familia crezca. Y la verdad, el equipo de Suelta la Sopa recibe la mejor de las bendiciones. Gracias. Ya que te sumaste a nuestra familia, te cedo oficialmente el micrófono, todo tuyo. Despide tú la nota y nos vemos luego. Gracias por venir a Nueva York, que se repita pronto. Bueno, yo aquí me quedo en Central Park, donde sucede de todo. No se imaginan todo lo que sucede en este parque. Y con una sonrisa grandísima y acompañada de mi bebé, regreso con ustedes a los estudios de Suelta la Sopa.